Música Tras dos años de restricciones debido a la pandemia del coronavirus, esta Semana Santa las carreteras castellano-machegas han vuelto a llenarse de vehículos. La Dirección General de Tráfico ha ofrecido el balance de accidentes producidos durante estos días que arroja que en este 2022 estos se han incrementado en la región respecto a 2019. El número de accidentes en carretera se ha doblado con 51 siniestros frente a los 25 de 2019. El número de víctimas mortales también se duplica, cuatro han sido las personas que han perdido la vida en estos accidentes que han registrado además 10 heridos graves y 62 leves. Por provincias Ciudad Real y Toledo son las que más accidentes han registrado, 14 en cada una de ellas. En Ciudad Real dos de estos accidentes han sido mortales. Le sigue Cuenca con nueve accidentes, uno de ellos mortal, Albacete con ocho accidentes, uno también mortal y Guadalajara con seis accidentes. Del 20 al 29 de abril, ambos días inclusive, se podrá solicitar una de las 25.108 plazas de bachillerato en Castilla-La Mancha de cara al próximo curso en todos los centros públicos y concertados de la comunidad autónoma en alguna de sus modalidades. Así se podrá optar al bachillerato de Ciencias y Tecnología, al de Humanidades y Ciencias Sociales, al de Artes o al general. Este último es novedad este año y combina materias de Ciencias y de Letras. Recomendamos que al alumno que decida cursar este nuevo bachillerato general, que solicite varios centros educativos de su localidad, porque se ofertará inicialmente en todos los centros educativos de nuestra región, pero si la demanda es pequeña, puede ser que no salgan grupos de este bachillerato general en alguno de ellos. Por tanto, para garantizar su posibilidad de poder inscribirse o poder matricularse en este bachillerato, nosotros les aconsejamos que soliciten varios centros. Las solicitudes del proceso de admisión de bachillerato tendrán que ser presentadas preferentemente de forma electrónica, mediante la cumplimentación y el envío telemático del formulario que estará disponible en la plataforma educativa Educamos Castilla-La Mancha, en el espacio de la Secretaría Virtual. La publicación del baremo provisional será el día 25 de mayo. El baremo definitivo y la asignación provisional se publicarán el 10 de junio. La asignación definitiva el 29 de junio y el plazo de matriculación se extenderá desde el 30 de junio hasta el 8 de julio. Además, aquellas familias que no puedan concurrir en el plazo ordinario contarán con un plazo extraordinario que se desarrollará desde el 1 de junio. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entregará los premios a Investigación e Innovación 2021 a 11 reconocidos científicos, investigadores y entidades de la región el próximo 6 de mayo en una gala que se celebrará en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha en Cuenca. Como ya hicimos público en su día, ya sabéis que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido recuperar estos premios que fueron suprimidos en la legislatura del Gobierno del Partido Popular para reconocer dos cuestiones fundamentales y principalmente. Una, el trabajo y el esfuerzo que realizan los científicos, las científicas, los investigadores y las investigadoras de nuestra comunidad autónoma y, por otra parte, también el fomentar esas nuevas vocaciones.